El acto educativo de hoy día era que cada niño tenía cuadrados de papel lustre del mismo tamaño y la idea era que ellos formaran un triángulo, doblándolos, y que el color quedara adentro, cosa que después los pegaran en su bitácora y cuando pusieran el pegamento, el color quedara adentro y no se perdiera. Y lo que yo tomé en relación a esta actividad era la idea de la abstracción que me di cuenta el año pasado cuando hicimos las maderitas, que a los niños les costaba mucho construir sin pensar en algo que fuera figurativo y que fuera concreto, como una casa, un edificio, un tanque, distintas cosas. Entonces el desafío hoy día era que los niños fueran uniendo las piezas, pero sin ideas preconcebidas y que fuera como más bien conocer el material, ver de qué manera era más fácil ir uniendo y encajando una pieza con otra y no pensar en qué es lo que voy a hacer desde antes, porque también eso genera frustración. A partir de estos módulos triangulares, que además al plegarlos quedan tridimensionales, construir una forma abstracta, que dijimos entonces, abstracto es algo que no se parece a nada que podamos reconocer. Y la idea era que entonces ellos mismos probaran con sus papeles y si se dan cuenta de que se parecía a algo que conocían, tenían que cambiar alguna pieza de lugar para que ya no pareciera alguna otra cosa. Más que referente, o sea, como pensé en el origami, que también es una actividad modular y es constructiva, y el origami que habíamos hecho nosotros antes tenía como resultado una forma cerrada, que era como un cubo que los niños tenían que lograr construir y entender cómo funcionaba y qué sé yo. Y pensé que podía ser entretenido, porque también me di cuenta que los niños enganchaban con eso, tratar de generar formas que no tuvieran un resultado cerrado, sino que ellos más bien pudieran ir inventando. Que sentí que les faltaba un poco con la actividad del cubo, como que se quedaban con las ganas de eso, de inventar ellos algo. Así que, y en realidad fui probando y pensé que también era un ejercicio interesante de color el que se va generando, y que tiene que ver también con lo que vamos a hacer la próxima semana, porque la próxima semana estas maderitas las pintamos y ahí la idea es que ellos hagan un ejercicio con los complementarios. Entonces también tiene que ver un poco con lo que viene después. El alto educativo lo propuso, estábamos conversando sobre la actividad porque... Habían varias dudas con respecto a la actividad sobre cómo se iba a hacer, porque había varias libertades. Entonces, la reducción propuso que el alto educativo podía tratarse de unir, como íbamos a unir después, unir líneas, que cada hoja tuviera una línea y que después todas las hojas estuvieran unidas y formaran una forma. Y a mí se me ocurrió decirles eso, pero que empezaran y terminaran en la hoja, usaran el inicio en un extremo y el final, pero lo que pasara al medio lo decidieron ellos. Entonces acá en la hoja, todos hicieron, bueno, se nota que ha marcado este, pero van así. Van de un extremo a otro y con lo que ellos quisieran hacer en el medio. Y como referente puede ser que hayan usado, como la técnica de cadáver exquisito, en la que, para, con la misma técnica de unir, como, que continuar un dibujo con la información que haya en la otra hoja. Entonces, la hice así. Y con esa forma después usaron otras cosas. Había pensado también que hacerlo más como cadáver exquisito y definirles un margen en el que ellos pudieran hacer lo que quisieran en ese intermedio, pero quizás no se iba a relacionar también con lo de los CDs. Creo que el Javier, que es el que había decidido la actividad, o la había ideado la actividad, él prefería que, desde el acto educativo, empezara la actividad como una continuación. Entonces, quizás, eso de hacer cualquier cosa, cualquier dibujo grueso, no iba a tener tanto que ver, iba a tener más que ver con dibujar que con esta cosa. Ya, el acto educativo era como no irse por lo... ¿Cómo se llama? Por el lado de la temática que sería la autobiografía, sino que por el lado del procedimiento. Y lo empecé a hacer el martes, porque como ya habíamos hecho la cosa de la autobiografía la semana pasada, como cuáles son las palabras que me identifican, esta semana era poder hacer un procedimiento más directo al acto de imprimir. Entonces, lo que fuimos haciendo fue imprimir relieve. La verdad es que esto, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, no es como tal cual se los presenté, sino que era de acuerdo a la textura de una superficie. Por ejemplo, cómo queda impresa el relieve de una superficie sobre un papel, era para mí un acto educativo para comenzar a decirles, partimos imprimiendo. La actividad de hoy día se trata de imprimir, solamente que eso lo vamos a hacer con otro procedimiento después en la serigrafía. En realidad, cuando se me ocurrió el martes pasado fue porque aquí en estas mesas cuesta escribir, cuesta muchas veces, entonces queda como marcado la raya. Los niños cuando escribían la semana pasada en el Ojo Blanca se iba marcando la textura y ahí fue como, ay, si usamos esa misma textura para poder hacer como un fondo o algo así. y desde ahí comenzamos a plantear algo. No, y los materiales la verdad es que fue súper simple, como papel y lápiz y lapicera. ¿Ustedes se han fijado, por ejemplo? Y a veces en el que refían, si en Ciencias Sociales han visto, por ejemplo, cuando hacen un corte transversal de una montaña y que la parte más baja es de un color y en la medida que va subiendo, se va tirando, nosotros vamos a trabajar con un copalicero. También como cuando uno cumple la tele como una pegatina, o por ejemplo, que la actividad que vamos a hacer hoy día de hecho se llama siluete marina. ¿Y han trabajado en pareja? En pareja, pero eso se los va a explicar después. Pero lo importante es que esto que estamos aprendiendo ahora nos va a servir porque vamos a trabajar con la idea de los tonos a partir de la profundidad del mar. Chicas, ¿me escucharán? ¡No! ¡Lo hiciste! ¡Vamos a tomar agua a bañarse! ¡No! ¡Ya al final se hace un poco de... ¡No, pero también se hace un poco de... ¡No, pero eso! ¡Ya pasa todo y toca! ¡Gracias! ¡Ya que fue ahí, pero también se ayudó aades con... ¡Ya se hace un poco de... ¡Ya veis! ¡No, pero te voy a decir... ¡Me voy a decir! ¡No, pero que me ¡ FDA! ¡No, pero ya! ¡Ya! ¡Ya ahí, dale de nuevo! ¿Te sabrías las botas de radio? ¡Ahí, que me salía! ¿Te sabrías. El acto educativo de hoy consiste en la presentación de los niños ante sus otros compañeros en una estructura de ronda en la que poniéndonos todos juntos en un círculo vamos presentándonos a los otros. Entonces lo que hicimos fue ir diciendo yo, Javier y enumerando tres conceptos en torno a tres temas de la vida como una actividad, mi actividad preferida, un objeto o una cosa preferida y por último un evento del año que me guste mucho y eso daba tema para conversación después para sacar como un perfil de lo que les gusta a los niños a manera de autobiografía. Bueno, a diferencia de otros actos educativos que hemos desarrollado durante el año en este caso no ocupamos ningún material físico para realizarlo sino que más bien traté de desarrollar una dinámica de grupo en la que a través de una performance colectiva se llegara a establecer los conceptos que es los que queremos trabajar con la actividad de la serigrafía. Y por otro lado los aspectos importantes a subrayar de este acto educativo quise encontrar ciertos aspectos que para los niños son identificatorios como por ejemplo los gustos personales y hacerlos ver a sus pares como mediante la presentación de cada uno y estas bajadas de conceptos al cotidiano como por ejemplo mi gran evento importante es el año nuevo o salió el gran evento importante es la navidad el cumpleaños de mi mamá, etc. Distintos temas que van como configurando la personalidad de cada uno de manera bastante como genérica hay lugares de temas y puntos en común que puedan tenerlos todos pero todos de una bajada distinta.